¡Hola cabros! ¿Cómo les va? Les habla su amigo Crash Willy Y en esta ocasión vamos a hablar de Malcolm y Mary Este vendría siendo el nuevo super estreno de Netflix Protagonizado por Zendaya, por John David Washington Y siendo dirigida y escrita por el tipo que estuvo detrás de Euphoria Unas de las series más comentadas actualmente Y no solamente eso Apenas salió el primer trailer de esta película Empezaron a salir las noticias diciendo que el guion se hizo en 6 días El rodaje se hizo en 2 semanas y todo dentro de la cuarentena Prometiendo ser una película completa en todos sentidos Y muy probablemente una de las mejores del 2021 Así es, super ambicioso y todo Pero vamos a ver si resultó ser cierto Primero que nada comencemos con lo bueno Si algo tengo que dejar en claro aquí desde ya Esas serían las propias actuaciones Hablo completamente en serio cuando digo de que esta es de este tipo de películas En donde si no tuviéramos a los actores que tenemos No hubiera funcionado O al menos si no hubiésemos tenido actores buenos Ya que si no fuera por el guion que yo constantemente siento de que es un 50-50 Los actores de todas formas logran levantar toda esta película Siéndola súper competente Al igual que la misma cinematografía Estas películas que salen en blanco y negro No salen simplemente por salir Es un trabajo mucho más complicado La iluminación es distinta Los encuadres tienen que ser distintos Todo para que se luzca en blanco y negro Y esta podría ser de fijo una de las películas más hermosas de todo el año No sé si los blancos y negros que decidieron utilizar Sirve como alguna especie de metáfora Sin embargo me gustó mucho de que en este tipo de películas En donde todo transcurre en un solo lugar Y todo se desarrolla mediante el diálogo Aún así no se sienta claustrofóbica Y de hecho cuando los personajes se pelean Las tomas son más amplias Pero cuando se reconcilian Las tomas son más cercanas Representando lo que es la propia intimidad Y es que de verdad Si no hubiese sido por los actores Tal vez esta película estaría en los suelos Admito francamente por primera vez en la historia De que nunca fui fan de Zendaya Tal vez debió haber sido porque me tocó conocerla En Spider-Man Homecoming Interpretando a un personaje completamente insufrible Sin embargo a medida que ha pasado el tiempo Han salido más películas Y curiosamente la he visto en muchas de estas Aquí es donde ya no pude más Creo que Zendaya en realidad Si es una muy buena actriz Y sobre todo muy carismática y sutil Y ni se diga de John David Washington A ese tipo lo conozco desde Black Classman Y siempre dije de que este tipo Iba a tener un futuro prometedor Y en esta película ni se diga Sabe interpretar muy bien los momentos simpaticones Pero también los momentos explosivos Porque adivinen qué La película lo que nos está tratando de mostrar Es cómo son en realidad las relaciones tóxicas O las relaciones en general O bueno Al menos eso es lo que creo yo Porque eso es toda la película A pesar de que el guión siento de que no sea el fuerte completamente Te apuesto a que nunca se te va a hacer aburrida La razón por la que digo que esta película No solamente muestra lo que son las relaciones tóxicas Sino que más bien está retratando lo que son las relaciones en general Es porque es cierto Toda la película son constantes peleas Escenas de amor Y después peleas Y después de nuevo Y las excelentes actuaciones Y la forma en la que dicen los diálogos Nos convencen de que esto Podría bien y ser una relación completamente normal A mí se me hacía muy extraño Pero a la vez muy real De que estos dos estuvieran peleando fuerte Llegando al punto de decirse De que literalmente se podrían romper como una ramita Y de un momento a otro Se amaran Y se estuvieran besando Y estuvieran a punto de tener sexo Y bastaba un momento de silencio Para que se volvieran a pelear Toda la película es un siglo de peleas Y es mediante a eso en que nos muestran lo emocionalmente desgastante Que es una relación de este tipo Demostrando completamente quién es el que aporta más en esta relación Quién apoya más al otro Y con pequeños detallitos Demostrarnos un poco de sus personajes Por ejemplo el mismo Malcolm se enoja por cosas pequeñitas Como perder su cartera Y Marie está media loca Pero tiene ese algo que le da mucho más fuerza por sobre Malcolm Si en algún momento creyeron que cosas como Crepúsculo Como 50 sombras de Grey Como el stand de los besos Eran buenas películas de relaciones tóxicas Creo que esta podría ser muchísimo mejor que esas Porque se siente mucho más real Y lo retrata tal cual Sin embargo Esta no es una buena película O al menos no lo es para mí Como lo vengo diciendo anteriormente El guión de esta película creo que es su mayor problema Como digo Es un constante 50-50 Porque a pesar de que haga un buen trabajo Mostrando lo que son las peleas en una relación Y conversaciones convincentes Monólogos gigantes De una extraña manera Todo se siente súper superficial Como si no supiéramos del todo de estas personas La razón por la que digo De que esta película Creo que retrata lo que son las relaciones No lo digo porque la película sea ambigua Lo digo porque la película Sí quiere tratar eso Pero a la vez quiere tratar otros temas Se desvía para otro lado Los personajes son buenos Pero no creo que sean del todo completos Como para terminar conociéndolos En ningún momento sentí que estuviera En un punto medio Siempre sentía que apoyaba a uno Y después al otro Solamente los conocían Por los argumentos que daban Pero no es como una noche en Miami Donde todas estas personas Se sienten reales Se sienten como amigos de verdad Que tuvieron una vida juntos Y que todas las peleas Que se estuvieran dando Siempre estuvieran argumentadas Tenían una razón para hablar Aquí no Se siente más como una pelea Para ver cuál de los dos gana Quién le busca hacer más daño al otro Quién hizo más por el otro Quién es el bueno Y quién es el malo Porque no terminamos De conocer a estos personajes Y el guión tampoco hace Un muy buen trabajo en hacerlo Y en este tipo de películas En donde transcurre todo En un solo lugar Y todo lo tienen que decir Todo lo que les pasa O todo lo que les pasó Lo tienen que decir Conocemos sus problemas personales Sus emociones Sus objetivos Sus sueños Todo Esa parte está bien Pero de repente Desvían su atención Para hablar sobre el cine Porque como Malcom Es director de cine Entonces desvían Casi toda su atención Para ese lado Y no es que la transición De este tema al otro Se haga de manera fluida Porque no se siente así En un momento Podemos estar hablando De que cómo es que Malcom No le dio créditos a Mari Por ser su esposa Y por ser la inspiración De su película Y después Están criticando Miles de veces A la película de Lego Para dar un ejemplo De lo que le pasa a Malcom De cómo los críticos Son unos imbéciles Y que no conocen El verdadero arte del cine Y que buscan algo Cómodamente Para poder representar El arte Cuando a veces Lo único que quieren Es crear simple entretención Pero ¿Por qué me estás diciendo esto? Estábamos hablando De esta otra cosa ¿Por qué desviamos La atención en algo del cine? ¿Quieres saber por qué? Yo te voy a decir por qué Esta película Está dirigida por Sam Levinson Que como dije Es la mente maestra Detrás de Euphoria Sin embargo No es un director Tan aclamado O tan bueno Como uno creería que es Y en esta película A pesar de que se sienta Muy fuera de lugar Aprovechó la instancia Para poder revelar Sus quejas Que ha tenido desde siempre Con sus anteriores trabajos Y les digo Se siente de verdad A veces Malcom hablaba Sobre el cine Y yo sentía que era Más el director Más que el personaje Y ese es su problema La película Pareciera que no tiene Límites para nada Hay conversaciones gigantes Y hacen lucir a los actores La memoria de esos tipos Debió haber sido impresionante Pero casi toda la película Está repleta de muchas Conversaciones muy largas Malcom tiene un monólogo De tres minutos Marie también Después Malcom le toca Hacer uno más largo Y literalmente Creo que Malcom Se queja de una crítica positiva Como por diez minutos Y es él gritando Por diez minutos Y eso sin contar Las mil y un vueltas Que le dan a los temas Que ya habían quedado claros Que ya no los habían mencionado Y se nota De verdad No sé cómo esto Lo toman como un halago Pero se nota Que el guión le faltó pulirse Esto se nota Que estuvo escrito En tan solo seis días Está demasiado sobrecargada Hay muchas cosas Que yo pude haber quitado Porque simplemente no iban al punto Yo terminé de ver esta película Y me dolió la cabeza Y no lo digo como una especie de metáfora No lo digo como un chiste O como una burla Literalmente Me dolió la cabeza Y me dolió feo Debido a que como ya dije El guión está muy sobrecargado Muy poco pulido Conocemos muy poco a los personajes Y porque el director Nos quiere contar una cosa Pero a la vez Aprovecha la instancia Para hablarnos de otra cosa Por la cual no vinimos Pero bueno Resumiendo Malcolm y Mary Creo que es Una de las mayores decepciones Del año Digo El equipo era gigantesco Y era prometedor Prometía ser una de las mejores Del año Pero no La verdad es que A pesar de su apariencia De ser película Por ejemplo De Oscars O de arte Es una película Que se pierde en el camino Y que literalmente La levantan Los propios actores De la película La cinematografía es hermosa Las actuaciones son poderosas La música como que de repente Acompaña al asunto Pero todo este guión Tan sobrecargado Y tan poco pulido Hace que El 50% de la película Se venga completamente abajo Es una película regular No creo que sea De las peores del año Pero es muy regular Así que Mi calificación final Para Malcolm y Mary Es un 5.9 de 10 Pero bueno Nada más que decir Espero que te haya gustado Si te gustó Dar un dedito positivo Si no te gustó Dar un dedito abajo Pero sin insultar Coméntame Que te pareció Malcolm y Mary En tu opinión Y si te gustó Mucho mucho Suscríbete al canal Para poder tener más videos así Los links de las redes sociales Están aquí abajo En la descripción Pero bueno Nada más que decir Yo soy Crash Willy Y les digo hasta pronto Nos vemos Chao Chau 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 Chau